Imagínate una operación de potencias como esta, hacer esto a lo bruto, locura, te lo garantizo. Fíjate lo que hago. Arriba me lo voy a dejar igual, ¿vale? Y abajo en el denominador 2 elevado a 32 lo voy a poner como 2 elevado a 30 por 2 elevado a 2, ¿vale? Por operaciones de las potencias, 2 elevado a 31 como 2 elevado a 30 por 2 elevado a 1. Y el 2 elevado a 30, pues aquí, ¿por qué no? Multiplicar por un 1, que nada cambia, ¿vale? Arriba me lo dejo exactamente igual. Y abajo fíjate que puedo sacar 2 elevado a 30, factor común, y que me queda dentro del paréntesis 2 al cuadrado, que es 4, más 2 elevado a 1, que es 2, más 1. 2 elevado a 30 y 2 elevado a 30 se cancela, arriba me queda 7 y abajo me queda 4 más 2 más 1, que son 7, 7 entre 7 igual a 1. Y ya lo tenemos.